Vamos a hacer que se sienta especial porque lo hemos estado esperando casi long time. Primera vez en Brooklyn, New York. Teléfono, saquen el teléfono, luz, así flash. Saquen el teléfono porque en vida real esta artista ha hecho el trabajo. El teléfono está representando al 507, el nuevo del VULF, a través del mundo entero. Orgulloso. ¿Verdad? Hoy también eres el 3. Una bulla, una bulla de 3. Bueno, porque tú crees que te estás representando a ti a nivel internacional. Miren que son 100% para mí. Una bulla. Igual a ti te estás representando a tu internacional y todas las personas aquí que también son de otro país. Bienvenido a Brooklyn, New York. Bueno, repito, voy a presentarles gracias a Dios primero. Gracias a Parkin Mix, Petrofusion, AX3 Entertainment. Le doy un abrazo amigo y quieres terminar al verte la voz. Ahora, vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso. ¡Kickstock boy! ¡Ay, va rápido, rápido ahí! ¡Securities! ¡Vaís por aquí! Por favor, este evento es el trabajo fuerte. Gracias por el comportamiento. De corazón, gracias a todos por venir aquí y compartir con nosotros. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Así que vamos a seguir así. Por favor, vamos a respetar el espacio. Vamos y caballanos. Vamos y caballeros, representando el C3, representando el 5-0-7. Vamos a recibir, con un abrazo y un fuerte aplauso, a nivel internacional, por primera vez en Brooklyn. ¡Aquí! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Aquí a la batería se suelta! ¡Aquí a la batería se suelta! ¡Y se mueve hacia el piso de la mano de los niños! ¡Fuá! ¡Sí! ¡Aquí a la espalda! ¡Luca y a mí! ¡No queda la deje en la barba! ¡Ni la droga! ¡Porque ella no tiene esa bala! ¡No te va a pasar! ¡Sí, te va a activar! ¡Cuando ella no se activa! ¡En su estrema guarda! ¡Ale! ¡Páquense! ¿Por qué? ¡Páquense! ¡Eh! ¡Ah, lo mágé! ¡Báquense! ¡Páquense, guay! ¡Ah, lo mágé! ¡Sí! ¡Ella se va con los trens! ¡No te ven a feliz que el ángel este! ¡Páquense! ¡Esto ya fue en el del día, ¡vamos! ¡D jeu! ¡Páquense! ¡Vamos! y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y Pero me dejé la conciencia cuando se levantó Aparecí tu hijita tuya no se lo seca Pero pronto se te va a pasar Si estamos muy felices cada vez que estamos muertos con lluvia Se te pasó el amor La visita se acabó y después que volvamos La próxima vez vamos a Swit Unión, porque estamos a hacer crisis Si te sé mi quita, si hay visita Traeme mi stampa y mi renoqueación Y me quitaré mi sencilla oración y a y y y y No, 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 no. tú eres una grada y un malto mamitita decir que hay un macho que no dices que no se llama y lo gusta enseguida aquí se está conmigo y lo ves que tú te guías de mí ya se está conmigo y lo ves que tú te guías te iluminamos de la zona de esa zona preferida cuando la diversidad y cuando la gente dice molesta que la gente te diga mil por no, mil por no tú eres difícil de donde nunca morir mil por no ya te busciste romántico bueno, chacalería pues chacalería pues chacalería pues chacalería pues chacalería pues chacalería pues chacalería, 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 chacaler Los que no sienten vergüenza de donde tienen y los que representan, los que se han sacrificado por lo suyo, los que han tenido que vivir y pasar por un proceso de parte del CEDIS. ¡Pirata! 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 ¡Sombring shit! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pirata! 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 ¡O frequent가지고! y 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